Y está con nosotros en comunicación la diputada Carla Carrizo, que fue quien impulsó este proyecto por el síndrome de Williams. Diputada, buenas tardes, gracias por su tiempo, qué bueno tenerla. ¿Por qué ahora este proyecto? Algo que, bueno, lo deberíamos quizá haber tenido desde mucho antes, celebramos la llegada. Pero, ¿por qué ahora? Es una excelente pregunta. Ustedes saben que la comunidad de pacientes de síndrome de Williams es muy chiquita, porque el síndrome de Williams está dentro de lo que son enfermedades raras, ¿no? Ahora, ¿por qué ahora? Es un proyecto interpartidario, yo le agradezco a todos los colegas, siempre los proyectos que trabajamos de esta forma son votados por unanimidad, y eso es un enorme mensaje a la sociedad. ¿Por qué ahora y no antes? Porque si bien son poquitos, porque son enfermedades raras, es obviamente que es un sector vulnerable en el COVID. Los pacientes de síndrome de Williams, que es una enfermedad genética, y es, digamos, hay mucho subregistro en la Argentina. Entonces hicimos una campaña muy, muy fuerte, muy grande y muy positiva también con todo lo que es la asociación de síndrome de Williams, padres, niños, madres, para poder ser visibilizados. Claro. Porque quien mira mejor, entiende mejor, cuida mejor. Entonces era muy importante en este contexto, porque son vulnerables, son pacientes que tienen temas cardiovasculares muy profundos. Entonces, saber, poder visibilizarlos, organizar un registro. Hay muchísimos subregistros en la Argentina. O sea, es que esto se empezó a cuantificar y hay identificados 500 pacientes de distintas edades, géneros. Pero es una comunidad que trabaja muchísimo para poder respetar dos cosas. Ser vistos por el sistema de salud. Claro. Y al mismo tiempo, integrados socialmente. Entonces, la verdad que fue dentro de todas las grandes leyes que estamos sancionando porque tienen magnitud. No habla de moratorios. Bueno, comerciantes, pines, no habla, no, presupuesto. La verdad que eso celebró que a veces son avances que están un poquito invisibilizados, pero que, la verdad, atraviesan las vidas de muchísimas familias argentinas. Sin duda, diputada, es un logro, ¿no? Y tiene usted referencias sobre cómo va a llegar esto al Senado, si la Cámara Alta le va a dar algún tipo de prioridad, porque, como usted dice, en este contexto cobra importancia sobremanera, ¿no? Una situación como la de ellos. Bueno, como siempre ahí, las mujeres, las diputadas mujeres, son las que hacemos, más que nada, esa política informal que atraviesa las cámaras. Y logramos hacer esos consensos tácitos. Así que estamos trabajando para que, así, cuando en el Senado, en algún momento tiene que ratificar lo que votamos nosotros el viernes, también se incluya el tema de William. Así que la comunidad, la asociación, los pacientes, niños, están muy felices. Ellos dicen una que hicimos este proyecto. Totalmente. Empezó también con el doctor Cosi, que está el año pasado. Y a nivel provincial, ya tres provincias han instituido lo mismo que nosotros, que es declarar el mes de mayo como el mes del síndrome de William. ¿Para qué? Para que el Estado tenga una estrategia de cuidado de visibilización. Exacto. Hablemos. Para que todos sepamos de qué se trata. Y podamos colaborar. Exactamente. La felicito, diputada. Gran trabajo. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Diputada Carla Carrizo. Hasta mañana. Muchas gracias.